El combate frontal a la compra, venta y distribución de sustancias ilícitas en la capital, elementos de la unidad canina, grupos sentinelas y la unidad táctica de reacción lograron la detención de tres personas en posesión de un paquete y 180 dosis de posible droga, como marihuana, crack y cristal. Dicha acción tuvo lugar en inmediaciones de la colonia Ex Rancho Vaquerías. Si lo reconoce, denúncielos. Dicha acción tuvo lugar en inmediaciones de la colonia Ex Rancho Vaquerías.